bien vídeo número 489 del curso de proyectos de software estamos escribiendo la lógica para este botón el botón de activar desactivar un cliente vale ahí estamos trabajando entonces permítanme un segundo ya también incluimos el evento clic para los botones de activar desactivar cliente esos botones aquí pero este 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 es un elemento botón que tiene la clase activar desactivar cliente ahí estamos asociando el evento clic para ese elemento sobre el que hacemos clic exactamente por eso aquí en esta posición en este uso de row decimos dice pensemos en lo siguiente aquí aquí vale la pena dibujemos un una especie de tabla esta es una tabla no una tabla html esta es una fila esta es otra fila y así sucesivamente cierto y en la parte final en la última columna tenemos la sección de acciones entonces cuando nosotros hacemos clic en este botón el toma como dice prácticamente él está ubicando esta sección ese sería el 10 y luego dice parents tr o sea selecciona todos los padres de ese control exactamente un tr o sea toda la fila al final se queda con toda la fila y como tiene acceso a toda la fila obtenemos los datos el documento los nombres y apellidos etcétera 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 todos los datos por eso accedemos al índice 0 de ese data el data básicamente vendría a ser el data row la fila de datos en la forma estándar programática que tiene el plugin la extensión de data tables para jquire es una forma estructurada organizada de gestionar la información en una tabla es supremamente poderosa todo el tiempo hemos estado utilizando data tables para presentar la información listo entonces ya podemos acceder al documento porque cuando damos clic aquí ya nos aparece observemos este documento este documento si damos clic ahí luego en el siguiente este usuario este documento es el mismo que aparece depende de donde hagamos clic vale supremamente práctico listo entonces en la columna 5 estamos preguntando si es string es la columna 5 a ver miremos la columna 5 0 1 2 3 4 5 efectivamente si es de tipo string el valor que está en esa celda en esa posición entonces preguntamos si es igual a true dejamos en minúscula el contenido perfecto este documento ya lo podemos quitar que es igual a true si la fila para que también es que es importante está comentariado control k control u listo us cliente sería aquí cliente activar desactivar acá cliente actualizado el cliente fue actualizado de forma satisfactoria esto hay que cambiarlo un poco porque aquí en el índice 1 y 2 viene el nombre y el apellido entonces podemos hacer este es el documento aquí vienen los nombres luego los apellidos data data, data en la posición 2 cerramos ahí el backtick, perfecto este lo podemos quitar luego que viene el teléfono viene el email teléfono, email y teléfono, email, dirección o sea aquí vendría 5 creo que son más entonces aquí no sería 5 sino 6 pero es el índice ah ok, ok dejemos los 5 ya sé que hacer aquí sencillamente como ya están unidos dejamos a ver quitamos esto dejamos 1, 2, 3, 4 5 quitamos este is active que ya está ahí perfecto perfecto y este este es esto que vendría a ser creo que debe desaparecer tan 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 o sencillamente vendría así creo que sí tendría que cambiar el estado no perdón exacte ok yo creo que queda de esta manera pero este valor si se cambia exacte porque se alternó se cambió vale un commit que diga eh eh operación operación eh invocación ajax para cambiar el estado de un cliente aquí también un cliente listo ¿qué pasó? otra vez vale y ok continuaremos en el siguiente video adiós